¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? Víctor, ¿en qué consiste el cambio climático? Bueno, para hablar de cambio climático debemos empezar hablando, o mejor conocer algunos conceptos más, ¿no? Porque si bien se habla mucho de cambio climático, en realidad lo que está ocurriendo con el planeta es el calentamiento global. Y el cambio climático es una consecuencia del calentamiento global. Es decir, lo que está pasando es que los gases de efecto invernadero se han concentrado de tal manera que están impidiendo que los rayos del sol regresen al sol, sino que se está concentrando dentro del planeta. Y esto ha ocasionado que la temperatura se incremente en un grado más o menos en los últimos 20, 30 años. Y con ello ha ocasionado que el clima varíe, ¿no? Y eso es lo que está ocasionando el tema de la pérdida de los glaciales, la variedad climática en algunos países, etc. Bueno, mencionabas que son los gases invernaderos los que están aumentando y están evitando que los rayos del sol regresen al sol. ¿Qué son los gases invernaderos? Bueno, los gases de efecto invernadero son los gases que son emitidos a través de una serie de procesos industriales. Por ejemplo, la industria, los automóviles, botan CO2, inclusive, bueno, se hablan de dióxido de carbono, o sea, del metano, que muchas veces no se conoce, pero hay un ejemplo bien claro que las vacas, por ejemplo, producen metano cuando empiezan a masticar de los alimentos, ¿no? Entonces, esta concentración de dióxido de carbono, de metano y de los alocarburos, que en realidad son gases que ha generado el hombre, se han sobreconcentrado en la atmósfera, ¿no? ¿Y qué evidencias podemos notar ahora que indiquen realmente que se está dando este calentamiento global, por tanto, este cambio climático? Bueno, la más clara y la más viable y la más palpable es el tema de glaciación. Eso lo puede ver clarísimo, por ejemplo, en la zona de Ancash, donde casi el 22% de los glaciares se han reducido en menos de 15 años, más o menos. Entonces, ahí tú lo puedes ver, es más, o sea, si tú vas en este momento a esa zona, puedes ver cómo ha retrocedido considerablemente. Y eso no solamente lo puedes ver en el norte, sino también lo puedes ver en el sur, por ejemplo, el Coropuna en Arequipa, también puedes darte cuenta de eso, ¿no? ¿Y por qué están retrocediendo los nevados? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocasiona esto? Lo que está pasando es que por el calentamiento global, es decir, por el incremento de la temperatura en la Tierra, el hielo de los glaciares se está derritiendo. Es como cuando pones un hielo fuera en la calle, por el calor se empieza a derretir, ¿no? Eso es lo que está pasando con los nevados. ¿Y qué podrían hacer los agricultores para afrontar estos cambios o estas alteraciones en los ciclos agrícolas, no? Porque esto podría generar serios problemas a ellos, porque muchas poblaciones, muchos agricultores dependen de estos cultivos para sobrevivir. Bueno, ahí hay una serie de medidas, ¿no? Que deben ser impulsadas, obviamente, por el gobierno regional, por el gobierno nacional, ¿no? Que son las medidas de adaptación. En el caso de glaciación, por ejemplo, lo que se está tratando de impulsar es el tema de cosecha del agua, ¿no? La recuperación de bofedales, la construcción de minirepresas, con el fin de que en la zona, en la parte alta de la cuenca, se logre capturar la mayor cantidad de agua, que estos, obviamente, discurran de manera superficial y por debajo del suelo, y que esto, obviamente, ayudaría a la aparición de puqueales y manantes, ¿no? Que sirven, obviamente, para los cultivos, ¿no? ¿Y qué hacer ante esta posibilidad de que acá unos 10 años, 5 años, el agua sea un recurso escaso para, no sólo para la población en ciudades, sino también para el sector rural, que también no sólo utiliza el agua para consumirla, sino también como parte de su trabajo? Bueno, ahí hay muchas cosas. En algún momento se planteó el tema de hacer trasvasas, ¿no?, de la parte occidental, de la vertiente occidental a la oriental, ¿no? Obviamente que es costosísimo eso, pero lo que se tiene acá, más que nada, y lo que siempre hemos tratado de incentivar, es el uso eficiente del agua, ¿no?, porque no está siendo eficiente, o sea, los agricultores usan el agua, pues, por río, por inundación, inclusive acá mismo, en la ciudad, después, usan el agua de mala manera, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, el uso eficiente del agua, ¿no? No, 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 no. No, 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 no.